Por favor dime que estás vivo, por favor dime que estás vivo, estás bien, estás bien, por favor reacciona a alguien, ayúdeme, por favor reacciona, estás bien, estás vivo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ay, si es algo, no es algo, algo roto. No, estoy bien, estoy bien, no te puedo contestar, gracias. ¿Seguro? Sí. ¿Segurísimo? Sí, sí, bien, gracias. ¿Qué pensaste? Te puedo decir que, ¿qué estabas pensando? Que me atravesaste, si estoy segura que me viste, yo vi que me viste, casi me matas a mí de un susto. Discúlpame, perdón, perdón, sí fue una imprensa, perdón. Es un inconsciente, estás completamente loco, ¿qué pensabas? Nada, estaba, buscaba a mis cuates porque me iba a dejar, pero... ¿Qué cuates? Perdón, mira, me dejaron de todas maneras. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada a ti? Perdóname, el coche está bien, si me quieres, si le pasó algo, yo te lo pago. No, 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 no te preocupes, si tú estás bien, todo está bien, solo... Cuídate, si ves un coche, no aceleres. La luz roja, perdóname. Ya, todo bien. ¿Le habla a alguien? ¿A quién? ¿Es que le hable a alguien? No, yo llego a mi casa ahorita, gracias. No, 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 no. ¿Es que esta bala de ajunt en lo que no está inseguida? No. No, 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 no The farm atras, gracias. ¿Otra vez? Bueno, ¿qué esperas? ¿Que te paguen los daños de la moto? Por supuesto que no lo voy a hacer, tú se atravesaste deliberadamente ¿Por qué no te vas a tu casa mejor? Eh, disculpa, pero es que hay un intento ¿Cómo? ¡Vete! No puedo pasar ¿Cómo que no? Mucho gusto Gustavo Sireno Sireno, claro Moreno Madrigal Mucho gusto Al parecer, trabajo para tu papá, ahora Ah, bien, pues, bienvenida Gracias Si quieres, te abro la puerta para que entres a mi casa Sí, gracias Buenas noches Abuelo No, no me expliques nada Ya lo sé todo Ay, Dios mío, Morena ¿Por qué lo hiciste? Ya, abuelo, si tú no quieres que los sireneos se enteren que soy tu nieta Está bien, pero yo de verdad necesito este trabajo No te ronjes Mira, ma Ella es la señorita que te busca ¿Usted es la diseñadora que mandó a mi marido? Sí, señora Morena Madrigal, mucho gusto Mucho gusto Pues entremos porque tenemos muchas cosas que discutir Adolfo, ¿estación el carro? Sí, claro que sí, señora Elena La llave está a quedar Sí, gracias, señorita Gracias Bien Oye, te agradecería mucho que no comentaras nada de nuestro percance Ah, ¿con qué quieres que... quieres que mienta? No, no, ¿cómo crees? Simplemente puedes alterar un poco la realidad Bueno, si prometes que vas a tener más cuidado de ahora en adelante Puede ser que lo consigue Prometo no pasarme ningún alto ¿Sale? Bien Pasa Se casa el hermano de mi marido Vamos a hacer una fiesta Felicita Una boda Sí Increíble, yo acabo de llegar de Chiapas y, bueno, me enamoré de la cultura y de la traición Pero justo estando allá diseñé un vestido increíble con influencia chapaneca Ay, eso podría estar bonito, fíjate Le tengo que preguntar a Emilia Te va a caer súper bien, es sencilla, es amable ¿Qué hacemos? ¿Me muestras tus diseños? Claro, ay, los diseño Soy una tonta, soy una tonta Ay, amor, te juro, yo vivo con Jesús en la boca a las 24 horas de día Sí, lo entiendo perfectamente Pero puedo ir por ellos, me encantaría enseñárselos ¿Sí? Sí, sí Ahorita rezo Alguien, háblame Alguien, háblame Cuidado, que no traes cubiertos Morena Morena Ey, 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 ey No, no, no Aléjate No te me acerques Tranquila Tranquila, no te voy a hacer daño ¿Qué, no te acuerdas de mí? Soy Leo de Chiapas ¿Cómo te acuerdas? Claro que me acuerdo de ti, por Dios, ¿cómo olvidarte? Todos esos momentos maravillosos que experimenté contigo El jaguar, la jaula, la trampa, tu novia Pero ya no me hagas qué coincidencia encontrarte en esta ciudad tan grandota ¿Qué haces por aquí? ¿Qué hago yo por aquí? ¿Sí? Más bien, ¿qué haces tú aquí? Uy, pues si yo te contaba todo lo que me ha pasado aquí Ahorita me persiguió a unos policías Tuve que escapar de una piscina, correr yéndole a acabar en esta cajuela Y estoy aquí, no sé por qué Por pura coincidencia ¿Coincidencia? Pues, ¿la verdad crees que yo... Que yo pienso que todo esto es una coincidencia? ¿Que estás dentro de mi cajuela por una coincidencia? ¿Sí? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Siguiendo? No, no, yo no te estoy siguiendo, Marana ¿No me estás siguiendo? ¿No? ¿Y qué haces dentro de mi cajuela? ¿Eres tu cajuela? Esa es mi cajuela y tú estás allá adentro Bueno, bueno, todo podría parecer que sí te estoy siguiendo Pero no te estoy siguiendo, Marana Yo ni siquiera sabía que era tu coche Ah, muy bien Y entonces, si no me estás siguiendo, ¿qué es lo que haces aquí? Marana Bueno, yo sé que está muy... Muy raro quererte irte aquí, pero... Creo que te veo mejor de acordar ese besote Que no sé, no sé qué, bueno ¿Qué? Bueno Te voy a acusar de acoso sexual No, 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 no Acoso sexual, pobre, resuelta O sea, que el día de hoy no te vimos acosada, que digamos Te vino cachetada Cachetada, pero... No es cachetada, es por... Por defender tu honor Pero el que te gustó, te gustó ¿Tú qué sabes? Que me gusta o que no me gusta, por Dios Lo único que puedes saber tú es... ¿Cuándo va a llover en la selva? Fuera de eso Puede ser Sé cuándo va a llover Sé cuándo va a caer un trueno Sé cuándo va a caer la noche Sé cuándo se puede caer una estrella Pero también sé cuándo un beso le gusta a una mujer Y seguramente crees que todas las mujeres mueren por besarte Porque eres irresistible Todas, mamá Pero yo estoy seguro de que te gustó esta vez Mira, Leo Darás para allá, sobre allá Para allá Un besito nomás Yo entiendo Digo, puedo entender perfectamente que lo que sucedió en Chiapas te dejó... Te dejó loquito por mí Y por eso me estás siguiendo Pero tienes que entender que... Esta es mi vida Yo vivo acá y acabo de conseguir un trabajo muy importante para mí No lo quiero perder por tu culpa Así es que... Lo mejor que puedes hacer es regresar a Chiapas Continuar con tu vida y tratar de olvidarte de mí Yo sé que es difícil, pero... Intenta Bueno... Entonces... Entonces... Me voy Oye, espérate Ven acá Tú me debes algo Ya sé ¿Quieres otro beso? No Quiero la mitad de la foto que me robaste ¿La foto? Sí, la foto La foto no te la puedo entregar ahorita, pero... Si nos vemos después... Te explico ¿Después cuándo? No sé Después... Dame tu teléfono ¡Ah, claro! ¿Es eso lo que quieres? Mi teléfono, claro Para hacer una cita y volvernos a ver y... No voy a caer, Leo Entiende Tú y yo Esto no vamos a funcionar Trata de superarlo Lorena ¿Lorena? 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 ¿Encontró los diseños? Sí, aquí están los diseños Perfecto O sea, no, no es que no los encontraba Y tuve que abrir la cajuela ¿Qué con eso? ¿Esto? ¿Qué hago con esto? Es... Es una buena pregunta Justo porque... Fue algo chistoso Lo vi y como que... Sentí que... Podía existir algún diseño Y podía empezar a diseñarlo ¿Nos vamos? Sí, claro Este... No ¿Quiere dejarlo? ¿O se lo presto? Ah, no, claro No, sí, aquí lo... Si quieres lo presto Se los puede hacer lo pañuelo Gracias, sí Es un artefacto interesante Me gusta la forma que tiene Sí, sí, supongo que usted Se inspira, ¿no? Sí En lo que ve para sus diseños Esto me pasa, señora